Y bueno, ya terminando con esto que fue un año complicado, pero bueno, tratando con esto de darle una caricia más que nada a los niños, así que también a las personas mayores con las canastas navideñas, así que bueno, como siempre te digo, más que feliz y más que agradecida con la gente de Vicuña y Matena, que es muy solidaria, así que bueno, es muy agradecida. ¿Cómo va a ser la entrega y qué es lo que vas a entregar el 24? ¿Desde qué hora? Bueno, mañana, mañana 23, entrego las canastas navideñas, como te había dicho, a las personas mayores que viven solas. Una vez que cobramos esas personas, ya las restantes se las doy a familias numerosas, humildes, con muchos niños, así que bueno, eso. Y el día 24, el Papa Noel, que esta vez no salgo al calle, o sea, no voy a los domicilios, sino que lo hago desde mi domicilio, desde muy temprano, a las 7 de la mañana, está entre 6 y media, 7, o sea, vamos a estar largando, para poder también, viste, terminar temprano, y bueno, hasta las 11 se piensa estar en la mañana. En caso de quedar juguete y quedar niños, ¿cierto?, para recibir el regalito, se va a seguir por la tarde a partir de las 18.30. Así que bueno, eso es la programación que tengo para el 24 y para mañana 23. ¿Es una invitación abierta, digamos, para el día 24 de los chicos, o ya hay algún número de chicos que pueden ir? No, 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 Roque, es una invitación abierta, porque como es, Papá Noel, como yo te lo había dicho también, es para todos los nenes. Sí, sí. No, no, no se seleccionan los nenes en este caso, por eso, por eso por ahí se trabaja muchísimo más, porque uno quiere que todos los nenes se vayan con un regalito, así que, porque tenés el nene que necesita el regalito y que lo va a venir a buscar, como también tenés el nene que está ilusionado con ver a Papá Noel, ¿no es cierto? Y bueno, y también estamos preparados para esos nenes, que fue con lo que se hizo los carameleros, que yo te acordás que lo hicimos para el Día del Niño y que no se pudieron entregar, que fueron mil caramelos, pero bueno, a la vez también los otros nenes también, por supuesto, todos los nenes se van a llevar golosinos, todos los nenes van a llevar un paquetito, Roque, todos, o sea, algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos los nenes se van a llevar. Para eso, como te digo, he estado trabajando todo este tiempo y voy a trabajar hasta el último minuto. Yo, la idea mía, es más, pienso no dormir esa noche para poder llegar, viste, con todo y, bueno, y hacer hasta donde, lo más, viste, escurrirlo bien para que lleguemos a todos los nenes y que todos los nenes se vayan contentos y felices. Te cuento también que estoy haciendo todo un trabajo de una, como una puesta en escena, como quien dice, con un arbolito, un pesebre, así que va a estar muy lindo para que traigan a los nenes que puedan también disfrutar eso. Claro, ¿hay, como siempre, el grupo que te acompaña, Griselda, en esta oportunidad? Sí, sí, obviamente, yo tengo el grupo solidario, que todos saben, por ahí hay muchos chicos que no pueden trabajar por ahí la misma cantidad de horas, obviamente, que yo trabajo, ¿no es cierto? Sí, 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 correcto, sí. Porque eso lo sabe todo el mundo, pero bueno, colaboran y obviamente van a estar en Papá Noel y vamos a estar ahí ayudando, colaborando con Papá Noel, los ayudantes, que yo les llamo que vamos a estar ese día ahí ayudando a Papá Noel. Así que, Roque, el que quiera, el que quiera todavía, hasta hoy está a tiempo. O sea, ¿por qué? Porque si traen un juguetito usado, y yo, por ejemplo, recién cuando vamos y llamaba, andaba afuera porque estaba lavando juguetes todavía, ¿no es cierto? Bueno, todavía estoy a tiempo de eso, de lavar, de empaquetar todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy, porque ya mañana, por ejemplo, tengo el día en que entrego las canastas, ¿viste? Como también eso para las canastas, el que quiera hoy, hoy también colaborar con algo, que estas noches las armo. ¿Te acuerdas que yo había hecho lo de la canasta navideña familiar? Sí, sí. Pero bueno, también mucha gente se volcó en traer cosas acá, a mi domicilio. Entonces, con eso, yo voy a armar esta noche todas las canastas que más pueda. Fue muchísima la gente, Roque, muchísima la gente que trae, como siempre. Por eso también se puede hacer mucho, porque la gente colabora mucho, ¿no es cierto? Así que bueno, eso se lo agradezco a la gente, se lo agradezco a Dios, obviamente, el poder ser tan reconocida en eso y que la gente traiga las cosas. Y bueno, entonces eso hace que uno pueda hacer mucho más de lo que por ahí, ¿viste? Por ahí uno cree que va a hacer menos, pero bueno, esto de cada vez ser más conocida, la gente cada vez trae más y más cosas. Claro, ahora más. Exacto. Así que hoy voy a armar bastantes canastas acá, porque justamente trajeron bastantes cosas para armar acá, en mi caso, ¿no? Y bueno, así que todavía hoy está el tiempo, el que quiera acercar algo para las canastas, el que quiera acercar algún juguetito, ¿por qué no algún juguetito nuevo? Como yo ya te dije en la otra nota, por ahí puede haber alguien que no tenga, ¿no es cierto? Que no tenga niño, que no tenga un juguetito usado en la casa, pero que pueda tener el corazón de decir, compro un juguetito, aunque sea el más económico, y se lo llevo para que lo reciba un niño. Así no tengas nietos, no tengas hijos. O sea, es la felicidad de un niño, ¿no es cierto? Así que cualquiera puede ir, si quiere, comprar un juguetito de lo más económico y traerlo, que acá se lo vamos a dar a un niño ese día de Papá Noel. Déjame, Roque, que pase la dirección, como lo hago siempre. Alberto Novillo, 631, muy cerquita del hospital, así que es fácil de encontrar la dirección. O me pueden llamar a mi número, es 3583-400-375, y bueno, y lo vamos a buscar y traerlo al domicilio, ¿no es cierto? El que no pueda acercarse hasta acá. Así que mira, Roque, el que quiera ser solidario en esta Navidad, después de un año, como te dije, tan malo, para todo el mundo, ¿no es cierto?, no solo para nosotros, podemos todavía terminar un año tan feo, pero lindo. Así que todos pueden hacerlo. Quiero agradecer, Roque, seguramente después que pase todo esto, a lo mejor hacemos otra nota, y también va a venir el momento de agradecer. Pero agradecer a la gente que hasta acercó dinero para poder comprar, porque esto, por ahí, a lo mejor lo ven fácil, pero no es fácil, y siempre también tenés un gasto, como lo que es en bolsa, ¿no es cierto?, en pegamento, bueno, la gente que me donó jabón para lavar las cosas, bueno, con eso también hice hacer el arbolito, el pesebre que va a estar ese día, las pinturas que se compran para pintar las cosas. Así que, bueno, millones, millones de agradecimientos a los sponsors de las remeras nuestras, del grupo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, porque, como yo siempre te lo digo a vos y se lo digo a todos los otros medios, el 50% de lo que nosotros hacemos es de ustedes. Sin ustedes no haríamos absolutamente nada.